...dóndose de la hechada y aquí viene y le pega un patadón, que es tremendo, que criminales. ¡Aú, re, clín! ¡Aquí te pateo! ¡No! ¡Moderate! ¡Salí! ¡Aquí te pateo! ¡Duele! ¡Aquí te pateo! ¡Árbitro! ¡Auxilio Chichi! ¡Ay! ¡Aquí te pateo! ¡Aquí te pateo! ¡No! ¡Moderate! ¡Salí! ¡Aquí te pateo! ¡Duele! ¡Árbitro! ¡Auxilio Chichi! ¡Ay! ¡Aquí te pateo! ¡Vencido! 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 ¡Que se está partido! ¡Vencido! ¡Y de la voladona! ¡La voladona! ¡Y de la voladona! Mira no perdona porque es muy impulsivo, y si lo empuja se vuelve más agresivo. Comienza a patear, pa-pa-pa-pa-patear, con la voladora que a pote va a llegar. Alarma, que la cosa está fea, aunque pidió perdón luego de la pelea. Parece un karateka, de eso si te alegra, es capaz que tal casi te patea. ¡Auxilio Chichi! ¡No! ¡Molorate! ¡Salí! ¡Duele! ¡Árbitro! ¡Auxilio Chichi! ¡Ay! ¡Aquí te pateo! ¡Vencido! 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 ¡Que la cancha! ¡Vencido! 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 ¡Que se escapa! ¡Vencido! ¡Vencido! ¡Y dale a la voladora! ¡La voladora! ¡La voladora! ¡Aquí te pateo! ¡No! ¡Molorate! ¡Salí! ¡Aquí te pateo! ¡Duele! ¡Árbitro! ¡Auxilio Chichi! ¡Ay! ¡Aquí te pateo! ¡Abusivo! ¡Bruto! ¡Bruto!